¿Tan difícil es entender que no queremos relacionarnos con ustedes? ¿Que nos apestan, que nos dan vergüenza ajena, que nos parecen repelentes? Ya no le hablas así. ¡Sale a Camel! ¡No! ¡No salgo! ¡Por supuesto que lo voy a hacer! ¡Dale, mi amor! ¡Dale, es merecido! Mientras pitucos y misios se mezclan en un nuevo lío... Tenemos que ver si hay algo entre ellos. Y esa foto no aprueba nada. Tenemos que quitarles el celular sin que se den cuenta. Esta celosa se pone cada vez más tóxica. ¡Mi celular! ¡Ah! ¡Se ha perdido mi celular! ¡Ya no está! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¡Listo!